¿Qué onda, banda de Atomix? Yo soy Alex. ¿A dónde se van a ir de puente? Yo, Cuernavaca. No es cierto, güey. Pero vámonos a Acapulco, ¿no, Jorge? Vamos a Acapulco, Acapulco. Esto es Atomix News. A ver, hijos de su p***, ¿le está el dinero? No, güey, espérate. Es Pikachu Investigador. El derratero todavía no sale. Más detalles del Pikachu Investigador, con voz de violador. The Pokémon Company sorprendió esta semana con el anuncio de un nuevo y raro spin-off llamado Detective Pikachu Birth of a New Duo. Tim, un chavo que está de visita en Rhyme City, o sea, la ciudad de las rimas, conocerá a este Pikachu con voz de padrote y resulta ser un famoso detective que habla el idioma de los humanos, como Meowth. Así es. Este Pikachu será arrogante, prepotente, ama el café y nunca se para en cuatro patas. O sea, cada vez más mamón. Entonces, ¿qué sigue un Pikachu hipster de la Condesa o Barbie desarrolladora de videojuegos? Bueno, a pesar de todo, dicen que sigue siendo muy inteligente y confiable. Mientras que Tim recabe información con otras personas, Pikachu hará lo mismo con otros Pokémon. ¡Órale, cabrón! ¿Dónde está la Master Bola? Gracias a un sistema llamado Pikachu Sign, podremos obtener pistas, información y tips para resolver los casos. Este extraño juego llegará el 3 de febrero en Japón, o sea, ya, de manera digital. Para tríes. Barbie ya es desarrolladora de videojuegos. Entonces, ¿qué sigue? ¿Pikachu detective? Al igual que Homero Simpson, Barbie también ha tenido todas las profesiones como veterinaria, doctora, maestra, conductora de Uber. Pero los tiempos cambian y ahora Mattel explora nuevas profesiones y oficios. Buscando romper con los estereotipos, por primera vez veremos a una Barbie desarrolladora de videojuegos. Así ya puedes jugar con tu muñeco de Kojima y tu muñeca de Barbie. Y pueden crear un Silent Hills que nunca va a salir. A seis meses de su lanzamiento, Metal Gear Solid sigue cosechando éxitos. Se reporta que se han distribuido 6 millones de juegos. Konami reveló que un millón de las seis ya mencionadas fueron distribuidas este último trimestre. Se generaron ingresos equivalentes a más de 771.8 millones de dólares. Y ganancias superiores a 210.8 millones de dólares. ¿Ya ven cómo esto de la Mother Base se deja? Ah, pero pachinkos y gimnasios sí, ¿no, Konami? Los stickers de Super Mario Bros llegan a la N. Y tienen sonido. Además de los stickers de Pokémon y Animal Crossing, ya podremos disfrutar de los de Mario y sus amigos. Lo mejor es que son los primeros en tener sonido. El costo de los stickers es de 2 dólares, entonces viene siendo como unos... ¿40 pesos? Está bien, está bien, sí lo valen. Si todavía no los tienen, fallaron como gamers. No, en realidad no, hagan lo que quieran. Después de pintarle huevos al gobierno, Deadpool nos invita a tocarnos esta noche. De seguro andan viendo este Atomics News con ventana de incógnito, paps. Pero no, no hay porno, no se preocupen. Bueno, nada más en el thumbnail y en los títulos. Bueno, solo así lo ven. Ey, 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 esto de tocarse no es como ustedes piensan. Sobre lo que Deadpool nos quiere hablar es acerca del cáncer testicular. Esta enfermedad que le da a gente de entre 15 y 35 años son los que van a ver la película. Es por eso que Ryan Reynolds interpretando a Deadpool nos invita a tocarnos para saber que estemos bien. Y bueno, ya saben qué va a ser en la noche y tal vez mañana y todos los días. Revisarse. Ya lo que ocurre después es pedo de ustedes porque una cosa lleva a la otra. Hasta aquí las noticias del día. Yo soy Alex. Seguimos con Atomics Toons. No olviden suscribirse, darle like, escribir sus comentarios. ¿Qué les parece? Esto fue Atomics Daily News. Atomics News. Chinga.